Hola, pronombres objeto. Mira qué sencillo. Me le va a corresponder al pronombre personal I. Give me, dame, help me, ayúdame. Hey, could you give me a chicken, please? Podrías dar me a mí. ¿Podrías darme un pollo, por favor? Para el pronombre personal you le corresponde el mismo pronombre objeto, you. Miren en español, súper conocida. Yo te amo. En inglés primero diría el verbo y luego el pronombre objeto. Yo amo te. Obviamente lo vamos a entender es como yo te amo. I love you. Y esta va a ser la constante para los demás. Miren aquí. Vamos a suponer que yo voy a decir yo lo vi a él. Yo lo vi. Entonces, en este caso, ¿qué va primero? El verbo ver, pero en pasado porque es lo vi. Entonces, I saw him. ¿Por qué him? Porque es a él. Yo lo vi. Yo vi lo. No, yo lo vi. Listo. Vamos a mirar. Yo le envié a ella. Vamos a suponer que le envié algo a ella. Le envié. También es pasado. Pasado el verbo enviar. Send. Y voy a colocar her porque es a ella. I sent her. Yo le envié a ella. Hey, where is the marker? ¿Dónde está el marcador? Yo lo tomé. I took it. Lo mismo. Primero el verbo. En este caso el pasado. Más el et, que sería el pronombre objeto, que también es igual al pronombre personal. Y significa lo, porque estamos hablando de una cosa. Ahora, haz tú lo mismo con los plurales. Con as y con them. Vamos a decir, puedes ayudarnos o vamos a decir, puedes ayudarles. Mira que sencillo. Para más videos, mi canal Vigilante Bilingües. Mira que sencillos. flipped.